Hola amigos, aquí estamos un día más, y es Warden Marky, vamos a continuar en esta aventura, en Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, así que nada, vamos a continuar Ah, muy bien, solo quedan estas cositas, estamos encerrados, ¿de acuerdo? Y tenemos que salir de Isla Pulgatorio, Marcelo, ahora es el susodicho pontífice Y nada, el cabrón, nos la ha liado muy buena Bueno, aquí no podemos ni guardar ni nada, tenemos que continuar, voy a hacer un guardado rápido por si acaso La agua está estancada y turbia, ¿sabes? Vamos a morir y ya está, nos dejan morir de sed y hambre Imagina... Bastardos de mierda Bueno, la única manera de salir aquí es en un ataúd La verdad es que estando así, la verdad Me preferiría morirme Hola Nuestro único limpio en este tormento, sin fin es soñar en la liberación ¿Por qué debemos de sufrir Taragonia? Bueno, queda con Jessica, tenemos que hablar con todos, ¿vale? Pensaba que esta vez derrotaríamos a Raptorna de una vez por todas, y míranos Le pregunto que estará pensando el vegestorio Los dejamos a él y a la princesa cerca de la entrada en la casa del sumo pontífice Espero que estén bien, un poco preocupado por ellos Y ya está, ya hemos hablado con todos ¡Eh! ¿Qué crees que he estado haciendo? De nada sirve montar un escándalo Estaré encenado aquí hasta que estiréis la pata Así que cierra el pico y deja de hermano a Leo Y ahora pasan los días, las semanas, los meses Y van sucediendo cosas Y nosotros no envejecemos, no envejecemos No, no, estamos siempre igual, con la misma cara ¡Uff! Pues nada, hablar de nuevo con todos En la primavera hay flor en todas partes Y hay otoños campos dorados ¿Qué cojones habrá hecho este tío para eso? Qué guay que está el látigo, tú Mola ¿No crees desgardenar el rolo? No, no puede ser Creo que mis dosis comienzan a fallarme Isla Purgatorio Había oído rumaros sobre este lugar Pero no tenía idea que fuera tan espantoso Me avergüenza decir que han enviado bastante gente aquí A lo largo de los años La primera vez que he visto este lugar No basta de excusas Supongo que cargar con la culpa Lo siento, jefe He intentado romper los barrotes Pero no ha habido suerte Parece que están... Esta vez mis músculos no sirven para nada Siento haber fallado, jefe Aquí de abajo no hay diferencia entre noche y día Pero aún puedo calcular el paso del tiempo Vaya, parece que vuelva a ser la hora Anda Anda Se cambió un de turno Interesante Muy, muy interesante Los guardias cambian de turno una vez al día Así que siempre puedo saber cuando estoy de día más cerca del cielo Flipo Otra vez Dejando salir No sé qué Pobrecillo Pues aún sigue siendo igual de gordo Ya han pasado tres o cuatro días No quiero decir nada No sé qué está en peligro Por favor, ayudarle No sé qué Parece que nos vamos a quedar aquí Hasta aquí Dragon Quest, amigos y amigas Espero que os haya gustado Contemplar el transcurro del tiempo Contemplar el transcurro del tiempo No sé, no sé, no sé No sé, no sé Ok, pero es va a shock El Lord High Priest Went y kicked a flaming bucket A month ago Y eso es fair dinkum, hermano ¿Qué? ¿Su heredad está muerta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No olvides de dónde estás! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es laancia de los остalos ¿Cómo se podría que esto desistera? Un mes ago Muy breve Se hubiera sido AGO Después de providers Escúbete Acona Cuando escuché A pH Los guardián llámnicos talks sobre el Lord High Unoss Marcello tenía algo que deb FS hele ALGO No, él puede ser un traidor, pero no estamos ayudados a hacer nada mientras estamos caídos aquí en Purgatria. Tenemos que escapar de este lugar si pudiéramos encontrar la verdad. Ah, tengo una idea. Arriba a todos juntos y te diré. Así que ese es el plan. Vale, vamos a entrar. Dios en el alto, por favor, debo que esto suceda. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, se puso! ¡Aaah! ¡Quién, ayúdame! ¡Mi espalda! ¡El... el... el... ¿Estás bien, amigo? ¿Estás a morir? ¡Ayúdame! Young vedad ha estudiado en una escuela de interpretación, como podéis ver. ¡Mi... đám po Detective. Nos expliqué, y ahora... ¿qué? ¿Qué copos? ¿Cid đám po Detective? ¡Es... muy... valora! Yo...ito lo pasé cuando nos trajeron aquí. si si ya 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 no no lo ha dicho solo siete veces tenemos las armas y ya está ahora nos busca la fbi ya estamos ¿Por qué no se mueve? Ah, es ese lever. Cuando los guardas cambian, uno de ellos tiene que... Alguien va a tener que quedarse en detrás, o sea, todos nos quedamos aquí. ¡Lo haré! ¡Es mi responsabilidad para los guardas! No, no, no. ¡I'll do it! ¡You! ¿Qué te vas hacer si te descargaras cuando te vienen? Even si fuera para escaparse de aquí, la iglesia me va a volver a seguir. ¡No me lo haré! ¿Qué es esto? Por favor, promete que descubrirás lo que realmente ha causado. Es imperativo que la verdad sea publica. ¡Eres un buen tío! Pues nada... ¡Tienes que descubrir la verdad! ¡No se preocupen conmigo! Solo asegúrate de que tú... ¡Tienes que aprender la verdad detrás de su gracia! ¡Oh, oh! ¿No podían haberlos cerrado? Así... Estos dos oofs están abiertos. Estoy... estoy listo. Haz lo que quieras conmigo. No jodas... ¡Van a enviolarlo! ¡Noooo! Al final le gusta. ¡Jeje! ¡Pues nada! ¿En serio se rompe justamente al entrar nosotros? ¡Wow! ¿Al salir? ¡Muy bien! ¡Muy rico! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Que ha salido bien! ¡Y punto! ¡Vámonos! ¿En serio, Trode? ¿No has podido venir antes? ¡Eres inconsidera nincompoops! ¿Dónde has estado? ¡¿En serio?! Podrías haberlo relacionado tú. ¿Dónde encierran a los esclavos? ¡Aquí! ¡No hay tiempo para salir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a Neos! ¡Ahora mismo! ¡Esta es vuestra última oportunidad de ver a Neos! ¡¿De acuerdo?! ¡Porque ahora, a partir de ahora ya no lo podremos ver! ¡No quiero dar spoilers ni nada! ¡Pero a partir de ahora será imposible verlo! ¡Dentro de un rato! ¡Vale! ¡Hacerte de regreso! ¡Vamos a ir directamente! ¡Perfecto! ¡Ya cuando estemos aquí! ¡Cómo estamos! ¡Al 100%! ¡O sea! ¡Hemos pasado un mes de hambruna! ¡Un mes sin agua! ¡Y estamos al 100% de la vitalidad y el PM! ¡Fantástico! ¡Os doy la enhorabuena! ¡Y eso! ¡Todos los sitios! ¡Vale! ¡Intentad buscarlo todo! ¡Yo voy a pasar ya! ¡Porque ahora! ¡Vamos a ir ya directamente al sitio indicado! ¡Como me pare alguien le reviento la boca! ¡En serio! ¡Aniquilo a su familia! ¡Hala! ¡Los guardias me permiten entrar fácilmente! ¿Saben? ¡Anda! ¡Son los de la cárcel! ¡Bien! ¡Que entren! ¡Va! Marcelo se va a llevar una buena... ¡Sorpresa! ¡Surprise! ¡Madafaka! ¡Cuanta gente del mismo color y el mismo traje! ¡Ah! ¡No se deve al flujero ni nada! ¡No se deve al flujero ni nada! ¡No tengo la intención... ...de ser el próximo jefe! ¡Bien! ¡Sí! No tengo la intención de convertirlo en otro maldito. ¿Qué es un rey? Un rey es solo un hombre nacido en la familia correcta. ¿Eso le daría el derecho de hacer lo que sea? Un soldado demanda de tal tratamiento. Incluso si un soldado tenía la estatua de un rey, él nunca estaría... Yo soy un soldado. Nacido de huércoles y sacado de mi propia casa. Esa es la creencia de la iglesia. Una gran, noble y justa heredad. ¿Qué es lo que logró? Una prensa de la prensa para nuestra mundo inocente. Tal vez, pero definitivamente. La prensa de la prensa, nuestros reyes, nuestras bodas. Todos los reyes de la prensa, nos llaman de nosotros de su casa. Pero yo soy diferente. Porque no tengo una caja de nobilidad en mis vengas. Pero aún no tengo una caja de nobilidad en mis vengas. Y solo... Flipo. Nosotros tenemos que escuchar esta mierda. Los ciudadanos de este pueblo estarán hasta los cojones. Vaya idealización de la iglesia. Esto digo yo. Yo me tiro, vamos. Ah, que no. Me iba a colocar el paquete, ¿no? Era más cosa. Yo o la muerte. Blalalalalalalala. O encontre tu destino. Just as those intruders. Ay. Lo vas a tener mal, Marcelo. Lo vas a tener mal. Oh, Dios mío. Se va a convertir en un Super Saiyan. ¡Sí! No. ¿Os imagináis? Eh, que sí que se convierte. Hombre, está aquí la Toriyama de estos dibujos. Así que hay que joderse. Oh, hola. ¿Qué cojones lo hacemos aquí? Bueno, contra Marcelo. Es bastante fácil este... Este hombre. Vamos a hacer lo mismo que antes. Se me ha olvidado cambiar el equipo. Vamos a sacar a los dracaninos. Por favor, por favor. No. ¿Estos son estos? Ah, qué asco. Como veis, hay veces que no se... Y ahora van a morir un par, la verdad. A ver si no muere ninguno y tenemos suerte. Y tenemos suerte. Vale, perfecto. Ahora tenemos otra oportunidad, ¿vale? De... Bueno, da igual. Ya no los voy a poner más. Bueno, ahora no se pueden unir, ¿vale? Es una putada. Nuestros van fuera a allá mismo. Ya mismo. Nada, fuera. A tomar por culo. A ver si los dracaninos hacen algo más. A ver si el dracanino... Venga y... Vamos. Vale. Estos casi siempre, vamos. Un 95% de las veces se van a unir y van a hacer un buen equipo. Tírate ese, mi curaciones. Dios, lo que quita la oceolita. Madre, que lo parió. Ahora me voy a poner. Una... Hace Big Bang, que es un ataque múltiple que afecta a todos. Es bastante poderoso. Es como una super explosión aproximadamente. Un poco menos... Un poco más fuerte incluso. Madre mía, qué ataques que tiene el pavo este, oye. Otro Big Bang, tío. Que no quita nada, hombre. Ataque normal. Eso es, un ataque normal. Portal al cielo. Pim. Eso es un ataque múltiple que quita muchísimo. Hay que llevar un poco de cuidado. Pero bueno. Así también vemos los ataques que tiene y podemos hacerles... ¡Otro Big Bang! ¡Dios! Qué asco de tío, en serio. Bueno, le hemos quitado algo. No mucho, pero algo. Un ataque normal. Vale, perfecto. Vale, adiós, Draki. Gracias. Nada, vamos a... Al tope. Mentalizar. Yangus va a hacer la bandereta. Mentalizar con Jessica y Angelo que haga un último retalecimiento por ahora. Muy bien. Bueno, este tío... Estoy al 90... Estoy al... Casi 100% seguro de que no va a hacer un ataque de estos que nos quita todos los buffos. Pero vamos, no hace tan poco falta. Solo hay que llevar un poco de cuidado y punto. No hay nada más que temer a este enemigo. Mentalizar. Otra vez vamos a utilizar la bandereta. Mentalizar. Y con Angelo vamos a hacer otro multifortalecimiento para darnos un huevo de defensa. Ahí estamos. Yo creo que ya está con el multifortalecimiento. Otra banderetaza de tensión. Y estamos al 50, a ver si tenemos suerte. No, no tenemos suerte. Like always. Like always. Ya está. Bueno, los ataques no nos quitan casi nada. Y las heridas de Sward se curan. ¡Claro! Vamos a mentalizarnos de nuevo. Bandereta de tensión de nuevo. Mentalizar de nuevo. Y con Angelo vamos a utilizar a... Interprección divina. A ver si lo podemos bajar la defensa. Joder, no ocurre nada. Vale. No sé si es... Super ataque y Neo. No pasa nada. Tenemos defensa, creo. Bien, no nos quita mucho. Hostia, hijo de perra. Este ataque es el más poderoso. Bueno, Sward ya lo tenemos. Si es un Super Saiyan, no me jodas. Vamos a hacer un ataque poderoso. A ver cuando quitamos. No sé si hacer Mega Lanzamiento. Me voy a hacer el Super Lanzamiento porque creo que le quito más incluso. Yangus, continuar. Vamos a bajarle, intentar bajarle la defensa. A ver si podemos. Jessica, vamos a mentalizarnos. Y con Angelo vamos a hacer una multicuración. Para curarnos casi, casi al tope. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Al tope. Nada más y nada menos. Sus combates son un poco más lentos. Si queréis hacerlo así. Pero yo creo que son bastante más llevaderos. Jessica, Jessica, Jessica. Son. Jessica, tío. Hostia puta. Cuánto tiempo llevas haciendo lo mismo, tú. Joder. Joder, menuda tía. Macho. Súbete ya o te parto las piernas. ¿Qué te parece, eh? Vale, perfecto. En el siguiente turno acabamos con él. Ah, ah, ah. Ya está, está temblando ya. Es que ya lo tiene, tío. Y le va a quitar. Pues sí que hace ola de energía. ¿Qué te parece, eh? Qué cutre, tío. En serio. Me parece horrible lo que acaba de pasar. Me parece horrible, Jessica. Debería de estar... Muy, muy, pero que muy decepcionada contigo misma. La verdad. Vamos a hacer ya ataques normales. Y ya total. Le vamos a quitar mucha vida igualmente. Le he hecho metálica, por supuesto. Esquivado el hijo de perro. Ah, qué puta pena, tío. Podríamos haber destruido ya. No, pero no importa. ¿Qué va durar más, eh, el combate? Dos minutos más. Ya ves tú. Ahí don't give a shit. Ah, que sí. Esto queda metálica. Venga. Ah, qué puta perro. Vete a tomar por culo, hostia. Menudo hijo de perra. Venga, lanzamiento otra vez. Venga. Tante y elmos. Lote doble. Me he olvidado ponerme, dale, tío. Bueno, ya ves tú. Es que... Súper fácil. Deberíamos haberlo destruido mucho antes. Pero bueno. No pasa nada. Tres de defensa. Voy a ponerse la guadaña. La estoy poniendo guadaña. Para que aprenda algunos ataques muy buenos. Ya lo veréis dentro de poco. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Por hacer esto. Pero bueno. No lo he completado. Mi revivión. Ahí va. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Madre mía, ¿cuánta gente habrá muerto? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, oh! ¡Pues nada! El castillo de razón en el castillo de razón en el castillo de... ¡What! ¡Oh, oh! ¡Hala! ¿Qué os parece flipante? Vale, creo que hemos hecho una putada grande. Mira, eso es Villa Tránsito, ahí está Sashra Hala, o como se llame, Calderasha. Ahí está el señor mayor que nos dijo lo del escudo mágico este de luz. Un dracanino ahí. El gigante siempre está sonriente, es algo extraño. Y nada. Tiene problemas de personalidad el gigante, todo hay que decirlo. Cuatro trozos de piedra ahí. Pues esta es nuestra última mazmorra, entre comillas. Ahí está Angelo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Si no hubieras interferido, podría haber tenido todo. Pero... Todo está terminado ahora. Déjame ir. No quiero tu ayuda. Déjame ir. No te dejaré morir. Vas a seguir viviendo. Sabiendo que el hermano que te despejaste... No te dejaré tener todo tu propio camino. ¿Tienes determinado a me desgraciar más? ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Tienes que olvidar ese momento de desgraciar! ¡Tienes que desgraciar el día que te salvaste mi vida! Sabes, realmente no me importa. Haz tu lo peor. No puedes me asustar más. ¡Tienes que desgraciar! ¡Tienes que desgraciar! ¡Birino de templar! Es store. Es decir, no me significa nada más. ¿Los vas a dejar? ¡Puedo dejarlo! ¡Hasta el siguiente capítulo! ¡Tenemos muchas cosas de las que hablar! ¡Venga! ¡Hasta luego!